Dale pues, un saludazo para toda la raza, los sitios de internet, aparte de sus amigos, ¿grupo? ¡Dicenlo! Dale pues, si les enviamos por acá este pedacillo de la realidad que se llama Los Infernales de mi compo Omar Castro, yo soy Omar Castro para toda la raza, para todos los sitios de internet Ahí se las sabe, ahí estamos al millón, esperemos que nos apoyen, ahí les dejamos un pedacito el video Para toda la raza alterada, ahí estamos al millón, parita no se raje, ánimo de incuencias, ¡se la enviamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Próximamente en el estudio pariente ya se lo sabe, se lo cargamos en octubre nuevecito, ¡que calienta al pariente! ¡Fierro! ¡Gracias!